Avanza el Plan de Acción 2023 del Comité Departamental del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, donde se cuenta con avances como la entrega de nuevas cámaras de seguridad para el CAE de la Primavera de Montenegro, mejoras y mantenimientos en el Centro Transitorio de Armenia y fortalecimiento en los servicios de salud, educación, deportes, además de las garantías de los derechos de los menores infractores en esta región del país. Una mesa de trabajo con participación de todos los alcaldes de los 12 municipios del departamento, en donde lo que pretendemos es generar esas acciones y esos recursos que se dispongan desde las alcaldías municipales, desde la administración departamental, esos recursos que se requieren para el mantenimiento del CAE, para el mantenimiento de las adecuaciones que en algunos sectores de este centro se encuentran muy deteriorados. Entonces hoy hemos tenido un avance importante, ya hay municipios que han comprometido unos recursos, la gobernación ha comprometido otros recursos, entonces vamos a empezar a darle trabajo a esto, vamos a empezar oportunamente para que al finalizar este año el CAE pueda ser un centro dotado y en óptimas condiciones para los jóvenes que se encuentran allí recluidos. En la primera sesión que se cumple en el Quindío de dicho comité de responsabilidad penal para adolescentes, se presentaron los resultados y avances que se ha tenido desde el gobierno departamental y también de las diferentes alcaldías y entidades que conforman este sistema, como son el ICBF, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, entre otras. En el transitorio es responsabilidad del municipio de Almelda, el señor alcalde ya comprometió sus recursos, nosotros vamos a aportar este año al CAE, como te lo manifestaba anteriormente, nosotros ya tenemos un avance importante y es que ya tenemos todo el diagnóstico de cuál es la situación actual de este centro, entonces nosotros en el mes de febrero, ahora en este mes de febrero, estaríamos iniciando desde la gobernación del Quindío. Pero seguimos trabajando, desplegando unos operativos interesantes, tenemos apoyo de otros departamentos con hombres adicionales, por parte del ejército y de la policía existe un compromiso total, lo que queremos es seguir garantizando la seguridad en este departamento del Quindío, que continuemos siendo ese territorio de pase atractivo a propios y visitantes. Igualmente en este comité se viabilizaron aportes desde cada alcaldía para la entrega de elementos para el fortalecimiento del centro transitorio y CAE la primavera en Montenegro. Alex Morales, CNS Noticias.